¿Cómo te atreves a mirarme así? Y al ser tan bella y encima sorrir, mía, hoy serás mía, por fin. Cierra mis ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Niña, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar a por tus instintos de mujer. Entrégate, amor no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más de amor. No me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Y ya, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, amor no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar a por tus instintos de mujer. Entrégate, amor no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más de amor. Gracias.